hola hola ahorita comenzamos en lo que se van conectando yo voy a checar aquí para ver que se vea bien la transmisión así es que bueno enseguida comenzamos y bueno creo que tengo que mover un poquito más esto hola amiguita marta voy a tratar que sea lo mejor posible este ay yo creo que se ve mejor y bueno todavía tengo van a ver unas cosas aquí porque es con las que estoy trabajando pero bueno espero que se vayan conectando para que podamos empezar y pues les doy la bienvenida hola carmen voy a ver si con el celular de mi esposo puedo entrar y ver los comentarios porque ahora me va a quedar un poquito más alto el teléfono para ver los comentarios aunque lo puse cerca para poder este para que podamos ver como se llama esto podamos ver un poquito más clara la imagen y y yo pueda ver sus comentarios aquí en el celular este entonces déjenme ver porque si no lo que vamos lo que va a pasar es que no las voy a poder leer entonces bueno mientras tanto les voy dando la bienvenida muchas gracias por acompañarme yo tengo algunas cosas ya este preparadas para para que nos vayamos rapidito y y podamos empezar perfecto denme un segundo ver can you open the window please because I'm already beginning with my class please to help denme un segundito y ahora si ya vamos a comenzar open it open it yeah open it please because with the air conditioner I cannot ehh I cannot ehh thank you bye now I cannot find my account in the program bueno perdón ahora si vamos a comenzar hola Monica hola Kari y bueno los comentarios los voy a leer un poquito después porque fíjense que no puedo entrar a al Facebook en en la cuenta de mi esposo entonces voy a estar tratando de ver entre la computadora y lo que vamos haciendo ok entonces bueno bienvenidas a todas lo que vamos a hacer hoy es un mini álbum y porque voy a hacer el mini álbum porque muchas de ustedes hacen el December Daily pero seamos este hola Vero seamos conscientes de que a veces no tenemos tanta cosa que hacer en diciembre o por lo menos a mi me pasa que yo no hago tanta cosa en diciembre generalmente ehh lo que lo que hago durante el año no no lo puedo hacer en diciembre porque por acá hace muchísimo frío ehh cuando vivía en México claro que hacía muchísimas más cosas en diciembre y podría llenar un un December Daily pero aquí no hay días que neve que está muy muy este muy frío y que la verdad ni salimos entonces yo te voy a enseñar a hacer un December Daily que puedes adaptar a tus necesidades y que bueno tú lo vas a poder hacer de tres formas diferentes lo primero que te voy a enseñar a hacer es la página entonces para la página lo que yo hice fue tomar para cada página tú vas a necesitar dos piezas de cartulina y la mía mide siete centímetros de ancho por seis y medio perdón siete pulgadas de ancho por seis y medio centímetros de de alto aquí les voy a decir yo sé que muchas no trabajan en en pulgadas pero es muy importante que cuando empiezas a hacer cosas de de scrap eh tú puedas no what they don't find is my my account eh lo que es muy importante es que tú puedas eh saber usar centímetros o saber usar pulgadas ¿por qué? porque al transformarlas no siempre te va a dar este exacto entonces como no te da exacto eh hay cosas que se modifican entonces eh tú tienes que aprender a usar las las pulgadas de la misma manera que uses los centímetros y te voy a decir por qué es como si cuando tú estás aprendiendo a hacer mix media no sabes que eh eh brocha a usar para usar el el stencil cuando tú no sabes hacer eso lo que pasa es que eh brocha a usar déjenme quitar el volumen porque ya las puedo ver eh cuando tú no sabes hacer eso te va a costar mucho trabajo y lo vas a hacer mal entonces procura aprender a hacerlo y yo te voy a decir las medidas más o menos de centímetros pero si quieres que te quede exactito el mío usa pulgadas y perdón porque aquí se ven todos mis recortitos eh déjenme ver a los comentarios hoy dónde están no les digo hola Giovanna y hola Araceli bueno qué les voy a poner pero por alguna razón tampoco es que me salgan todos los comentarios eh entonces si lo quieres hacer en centímetros vas a necesitar que te mida 18 de ancho y de largo te va a medir 16 yo aquí a esta le hice una marquita y ahora ahora donde puse mi cosito espérenme tantito eso pasa por no guardar las cosas en su lugar entonces yo a este le hice una eh una marquita a 3 pulgadas a 3 cuartos de pulgada a 3 cuartos de pulgada la vas a doblar la vas a doblar para hacer una pestañita la verdad cuando haces eh mini álbums esta pues es la forma más fácil de hacerlos cuando tienes solo eh papel o cartulina tamaño carta si tú tienes una cartulina grande pues te puedes evitar este paso y te va a salir mucho más fácil ¿no? aquí en donde yo vivo es sumamente complicado conseguir esas este cartulinas escolares grandotas hola Mirtala hola Mica es sumamente complicado esas eh comprar esas cartulinas de hecho no todas las farmacias la tienen porque si increíble pero cierto aquí no existen las papelerías aquí puedes comprar cosas de papelería en la farmacia en el super en algunos super no en todos o en las famosas tiendas de adular pero no siempre las tienen entonces ahora voy a poner un poquito de pegamento en la primera y bueno como viste le corte las puntitas porque eh así eso te va a dar un mejor acabado la voy a voltear la voy a poner lo más parejita que pueda le voy a poner lo más llego por atrás para saber que me quedó perfecto le presiono un poquito y cuando ya me doy cuenta que si le pegué bien entonces le pongo un pegamento a esta otra eh pestañita lo ideal es que la hagas de seis y medio pero eh si te lave las mismas medidas te ibas a confundir a la te podrías confundir a la hora de hacer eh la marca y por eso preferí eh hacerlo así entonces bueno aquí ya tenemos un sobre y este sobre va a ser nuestra base de eh nuestra página si tú tienes un papel que tiene eh un papel de de scrap que ya tiene el diseño pero que tiene un diseño que está muy largo o sea que si tiene sentido de dónde es para arriba y dónde es para abajo te conviene hacer así eh tus páginas por dos razones una porque tus páginas van a estar un poquito más eh fuertes y en segundo porque si tú haces esto si tú no haces esas dos eh esas dos pestañitas te va a quedar de un lado derecho y del otro lado te va a quedar choco el diseño entonces por eso hola Isamar que gusto que estén aquí en la próxima me llevan mis cartulinas si este aquí no hay cartulina cuesta mucho trabajo conseguir esas cartulinas hola Rebeca y entonces bueno ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a la vamos a decorar nuestra página ¿no? entonces bueno yo tengo estas dos piezas entonces voy a poner esta aquí ahorita estamos en lo súper fácil pero también sé que hay muchas chicas que apenas empiezan o que quieren hacer un un December Daily súper sencillo obviamente en una clase tan chiquita pues no les puedo hacer un proyectazo ¿no? pero les voy a decir por qué estos proyectos están padres yo sé que algunas de ustedes usan la la espatulita pero la verdad es que a mí la espatulita no me acomoda en lo absoluto entonces bueno aquí vamos a pegar así yo lo que hice fue cortar ligeramente más pequeña esta pieza entonces depende del tamaño que tú quieras cortar o que tú quieras que se vea este filito es lo que tú vas a cortar si le estás haciendo en pulgadas le puedes quitar un cuarto de pulgada o media pulgada y te queda el marquito ¿no? si lo estás haciendo en centímetros lo puedes le puedes quitar medio centímetro o un centímetro y ahora voy a pegar esta por acá de esta manera tú vas a poder hacer tantas páginas como tú quieras para tu mini álbum como te digo acá no hay tanta actividad en diciembre bueno si hay fiestas y eso pero no de diario porque el clima no nos ayuda entonces yo si tengo fiestas que son o sea más bien fechas que son ya un compromiso de años ¿no? que es cuando se pone el arbolito por ejemplo yo celebro mi aniversario de bodas en diciembre que es el 22 de diciembre a lo mejor el cumpleaños de mi hermana que es el 14 que aunque estemos lejos bueno pues siempre trato de hacer algo ese día y lo hacemos en línea y cosas así mira aquí a mí me quedó una pequeñísima este diferencia entonces voy a tomarla la cosa esta para cortar y la voy a emparejar perdón la cizalla perdón ay espero que no se oiga tanto ruido bueno entonces aquí ya vamos a tener nuestra primer hoja ¿por qué es bueno hacerla así doble? porque aquí nos va vamos a tener un sobre con el cual nos va a ayudar a poder tener más espacio para más fotos en caso de que las quieras poner hola Sofía hola Georgina ah yo compré dos y me arrepentí pero si está bien bonito y me costó un buen de trabajo hay mucha fíjate que esa cizalla este bebo tiene como 25 años es de mi esposo o era de mi esposo que él le gusta mucho la fotografía y pues yo la verdad es que se la lo ve literalmente bueno entonces yo aquí ya tengo todas mis hojitas esta colección es una colección de michaels que salió el año pasado por si alguien este le interesa es de recoleccion hola Georgina hola Vero no la colección no es mía es más déjenme voy por la colección y se las enseño por si alguien la puede conseguir porque se consigue en otros países miren la colección es esta es este de michaels y bueno les digo yo compré dos porque como me puso trabajo conseguir el año pasado em em ese me volvió a mover el teléfono em y bueno pues como ya la había usado en algún proyecto entonces decidí decidí usarla pero les voy a pasar rápido las hojas para que vean esta bonita estas son copitos estas son como lo del famoso washi tape estas son unas hojitas la mayoría las estoy usando en este en este álbum esta rosita con pinos esta de esferas esta que ahorita van a ver como las usé esta que tiene estos zapatitos perdón porque es que si no no puedo pues demostrárselas bien que les digo que desafortunadamente como tengo mi mi tripode está muy cerquita pero es que si no luego me complica mucho esta de nochebuenas esta que es de esas hojas que nunca puedes usar pero que luego les vamos a enseñar a hacer les voy a enseñar a hacer embellecedores con este tipo de hojas esta de pinitos esferas copitos esta de tarjetas que también estas se pueden usar para adornar el álbum esta de copitos en blanco esta otra que es como para un layout porque la verdad que no tiene mucho uso así esta de rayas otras nochebuenas y esta entonces bueno aquí ya tengo otros papelitos que los papelitos que me van quedando de la colección los voy dejando ahí y entonces bueno les voy a enseñar como quedo como quedaron ya mis páginas eh ay gracias chicas hola teto que linda esta que linda amiga que estas aquí hola lore ya te vi por aquí y hola peluquita este entonces bueno miren yo elegí esta así clarita para el principio luego para que me vaya haciendo juego puse esta de este lado que es la que acabamos de hacer luego esta y más o menos me van combinando esta es una que tenía algo abajo luego de las tarjetas que vienen en la colección puse esta aquí y la traté de igualar el diseño con esta otra de que tiene foil otra cosa si tus papeles tienen foil siempre es recomendable usar una base y no tratar de hacer por ejemplo este diseño no importaría si nos queda chueco o sea si nos queda de cabeza pero como tienen foil a veces se abren los papeles entonces por eso es mejor ponerlas así y bueno aquí yo puse estas esferas aquí están esferas grises las esferas rosas esta es otra de las tarjetas que les enseñé en la hojita y le traté de hacer el juego con este papel porque es lo que tienen de fondo luego aquí tenemos nochebuenas nochebuenas y yo voy a terminar con estas tú puedes hacer tantas páginas como quieras ya viste que son bien fáciles de hacer yo estoy haciendo seis pero si tú quieres un álbum más gordito pues vamos a hacer uno más gordito te digo depende de qué tanto uses tú bueno qué tantas fotos tomes tú luego para la portada yo aquí tengo una pieza de cartón y mi pieza mide 6 y medio por 6 y medio que en centímetros son como 18 no si son no son 16 y medio por 16 y medio yo decidí que le quería hacer una una ventanita entonces por eso está aquí esta ventanita como hice bueno pues la hice marcándola con una regla dame un segundo entonces yo la verdad que no soy muy buena para cortar con el cutter entonces lo que hice fue tratar de cortarlo hay perdón que les esté moviendo la cámara pero es que por más que le aprieto aquí esto se baja déjenme leer hay muchas gracias carmen si esa colección me gustó mucho es el año pasado pero como se llama yo sé que se consigue en otros países porque incluso una amiga mía las consigue en francia y tenemos también un comentario que dice que vanessa hola vanessa que está en perú y que y que hace muchísimo frío pues yo les cuento que me estoy ahogando de calor estamos a 35 grados y pues estoy con el ventilador porque con el aire hace mucho ruido bueno entonces si tú quieres hacer esto pues es muy fácil agarras tu regla tomas tu cúter y le cortas pero les digo como no está muy buena y me queda lejos la 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 mesa yo ya la corte y también así pues ahorramos espacio digo ahorramos tiempo aquí le puse un pequeño papelito pero también con eso te voy a enseñar otro truco y es que este si tú tuvieras pedacitos de cartón que no te alcanzan pues perfectamente los puedes unir les puedes poner cinta que puede ser más que no puede ser como esta que es cinta de papel que es el mismo que el microporo del que del que se usa para las curaciones y así puedes hacer tus formas de cartulina o de cartón cuando cuando no tienes el tamaño que necesitas bueno entonces yo al marcar esta esta ventanita la hice un poquito tirando hacia este lado y la hice de dos pulgadas si tú no quieres hacer este paso está correcto no te preocupes pero si lo quieres hacer lo puedes hacer completamente en medio o la puedes hacer un poquito tirada hacia el otro lado entonces ahora que vamos a necesitar vamos a necesitar una cartulina como les digo la diferencia que yo veo con méxico es que ustedes tienen el chance de comprar una cartulina grande y aquí es bien difícil aquí casi siempre son cuartulinas de tamaño carta o de 12 por 12 entonces ahora les voy a presumir que me fui a méxico y me compré estas las reglitas estas de encuadernación que si son necesarias no creo pero se las voy a enseñar por si las tienen entonces para hacer esto pues lo que tenemos que hacer es medir entonces mides por aquí para saber qué tanto dejar de este lado hay perdón eso no se vio perdónenme a ver ahí sí se ve si la verdad es que el cúter es este no es no es tan fácil es bueno ahí ya se me pones tu reglita aquí y ahí mides cuánto cuánto tienes que dejar de este lado y luego voy a mover aquí porque si no no nos da el espacio y luego la pones por acá y pues ya vas a ver más o menos el mismo espacio no esta que tienes chiquita que es del mismo tamaño hoy espero que se vea te ayuda a que no se te mueva están mientras pones está voy a moverla un poquitito entonces voy a tomar mi cúter y voy a cortar déjenme ver si no corto todo bueno más o menos se cortó todo y luego para cortar la parte de arriba pues lo único que haces es voltearla pones esta acá para que no para que no se te mueva tu papel y que primero la tienes que medir bien de este lado este lado y bueno cuando tú lo haces con calma y más cerquita seguramente te va a quedar muchísimo mejor que a mí pero que ahorras tiempo pues sí sí se ahorra tiempo si tú no tienes estas reglitas pero tienes una reglita así de delgadita también lo puedes hacer con esta yo muchas veces lo he hecho con esta delgadita para saber la distancia entonces bueno entonces ahora lo que vamos a hacer es poner pegamento aquí hola Ernestina y hola Ros Rosemi ah muchas gracias felicidad no te preocupes bueno entonces le voy a poner pegamento como les digo yo como que no me he adaptado a la brochita esa de que hay de la espatulita de silicona no me he adaptado entonces yo hago estos este circulitos así con con el papel tampoco me he adaptado mucho a usar cola cola blanca y con brochita no sé pero pues esas ya son locuras mías entonces ahora voy a poner la la regla esta pues para saber mira ya les manché de pegamento para saber en donde debe de ir mi pegamento digo mi pieza pegada que no te pase esto aunque no pasa nada y bueno ahí ya la voy a pegar la voy a presionar con mi mano a mi me gusta más presionarla con la mano pero si a ti te gusta también puedes tomar uno de estos este huesitos o plegaderas a mi este sonidito que hace la plegadera no me gusta entonces yo por eso trato de hacerlo con mi mano ahí va a depender de tus gustos y ahora vamos a cortar con esta esta lo puedes cortar directamente con el cúter o lo puedes marcar con papel digo perdón con un lápiz y cortarlo con tu lápiz ahí depende aquí ya vi que no me quedó parejita pero como les digo cuando lo haces un poquito más cerquita de ti pues es mucho más fácil que que todo te quede parejito ¿no? entonces acuérdate que si usas el cúter ciérralo para que no te cortes porque el cúter es malo y tiene vida propia ahora yo lo que hago es que tomo mi a mi me gusta mucho este huesito que les presumo que es de Hello Kitty para que les de la harta envidia hola Lucilia Coronel si el ojímetro a veces es más efectivo y bueno yo primero le marco aquí de todos los lados se me hace que es súper efectivo marcarlo antes de doblarlo y luego hay un mito o una tradición que dice que pegues primero los dos más largos o el de arriba y el de abajo y luego el de los lados entonces vamos a hacer eso yo así aprendí a hacer mis álbumes hace muchos años y me ha quedado esa costumbre entonces voy a tomar el pegamento una cosa que si les quiero recomendar mucha gente usa cinta doble cara yo en mis primeros este proyectos usé cinta doble cara me costaba mucho trabajo usarla también tengo la pistola esa rosa gigante ah que como dilata para comprarla y saben que que al final como vivo en un lugar tan este húmedo porque vivo muy cerca del mar pues resulta que se me han despegado los primeros álbumes entonces yo por eso prefiero usar la la el pegamento blanco o el taquiglue que en mi caso es el que encuentro más fácil para pegar mis proyectos y esos no se me han despegado y miren que muchos ya tienen 20 años entonces bueno pues aquí le vamos a pegar y nosotros en diciembre tenemos muchísimo frío en general es soportable pero las los años que ha sido así tremendo hemos llegado a menos 20 grados y y pues ha nevado ¿no? la nevada más grande que yo he visto fue no sé yo creo que hace como 18 años no me crean mucho pero la nieve era tan alta que llegaba hasta el hasta el ¿cómo se llama esto? el espejo retrovisor de los carros el espejo que tienen a los lados los carros hasta ahí llegaba entonces estaba altísimo a mí me llegaba o sea yo tenía unas botas en ese entonces a la rodilla y cuando subí a la casa estaba completamente mojada porque las se te metía la nieve por la bota claro yo quería estar allá abajo jugando ¿verdad? pero si era divertido pero la verdad es que a veces si es peligroso entonces por eso les digo aquí nosotros en en este ¿cómo se llama? en navidad es difícil que tengas actividades todos los días a ver ¿qué dijo Teto? si dan de arte envidia esa plegada ¿verdad que sí Teto? yo lo sé Karen también quiere unos si es por ejemplo si ahorita dice algo esta pero si si vas al por ejemplo estás en la calle y este hay a veces banquitas para esperar el camión o para porque además cuando neva tan fuerte te recomiendan que no uses el coche porque además te cuesta un montón de trabajo encontrar este estacionamiento pero bueno si vas a la tienda y decides sentarte un momentito ahí en las banquitas del camión es que no sabes están congeladas por supuesto nosotros sufrimos mucho ahora con la pandemia porque pues en diciembre aunque ponían este espacio en los restaurantes para comer afuera pues nadie iba porque hacía un montón de frío entonces bueno siempre te yo te recomiendo que te des tu tiempo cuando uses el taqui para que pegue bien y no te desesperes disfruta tu proyecto hazlo con cariño y bueno porque estoy usando yo una cartulina base porque la que yo voy a usar para la este para la portada es de espejo y pues no iba a poder doblarse hice algo y se me pasó comentarte cuando tú quieras cuando tú tengas este tipo de ventanas en tus proyectos lo que tienes que hacer es antes de 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 que la envuelva antes de que la forres así toma la medida para poder cortar la portada y la contraportada para que te sea más fácil y así no se te no se te vaya a maltratar tu papel entonces ahora yo lo que voy a hacer aquí es que voy a tomar esta reglita de metal de preferencia usa reglas de metal cuando uses el púter y aquí le voy a cortar una cruz si tú no le quieres hacer esta esta este ventanita está bien pero si tú vas a hacer algo para vender es bueno que tengas opciones pues una vez que ya tienes cortada tu cruz lo que vamos a hacer es que la vamos a doblar la doblas muy bien ahorita no te preocupes que se vean estos pedacitos porque se los vamos a tapar de cualquier manera si a ti te si te perjudicara en algo puedes hacer esto puedes tomar esta parte que tú cortaste lo vamos a hacer para que lo veas en caso que le quieras dar un mejor terminado vas a agarrar estas piezas las vas a pegar justamente en donde está la la esquinita ay se me movió ok le vas a pegar así en caso de que tú digas no pero es que se ve y a mi no me gusta que se vea porque hay muchas personas que aunque esto no se vaya a ver dicen prefiero taparlo pero como les digo si vamos a poner otra vez otra capa arriba no es completamente necesario te lo estoy enseñando como técnica para que tengas mejor acabado en tus proyectos y por si algún día te pasa que quedas te queda corta esta esquina de aquí se arregla de la misma manera cuando por alguna razón cortamos de más con que pegues esa parte que tú cortaste ahí ya arreglas el problema y entonces esta piluquita dice que se moriría de frío si te mueres de frío la verdad hola milagros y hola Rebeca la verdad la verdad es que sí es difícil adaptarte digo por ejemplo yo que vengo de Ciudad de México que era un clima súper súper lindo toda la vida que te podías poner exactamente la misma ropa primavera verano otoño invierno aquí no aquí las estaciones son muy marcadas pero es un clima muy excesivo mira por ejemplo aquí tendríamos que mover esta un poquito para abajo para que se viera bien aquí el clima es así extremo a todo lo que da y prácticamente nosotros tenemos ocho meses de frío y cuatro meses de calor pero cuando viene el calor es como ahorita que lo más que hemos llegado a tener ha sido 42 grados entonces sí es muy extremo pero bueno te da chance de ir a la playa de dejar de usar abrigo porque a veces parece que no pero cansa un montón el usar el abrigo a ver que dice Karim hola Tania bienvenida que dice espérame espérame porque se me fue estamos haciendo un December Daily y dice Karim que en Ecuador se puede poner la ropa en todas las temporadas sí este es que en México era así como que en la mañana hacía un poquito de frío te ponías un un suetercito en la tarde te lo quitabas como a las 10 de la mañana ya hacía calor te lo quitas y luego en la tarde te lo volvías a poner hola Ribana bienvenida bienvenidas a todas las que están aquí pero aquí no aquí tienes además que vestirte en capas porque si no el frío bueno es espantoso aunque es el frío te provoca moverte te provoca hacer cosas y la verdad es que el calor no bueno ya tenemos esto aquí esta va a ser la portada de enfrente y entonces ahora lo que vamos a hacer es que tú le puedes hacer una shaker si tú quieres yo te voy a enseñar algo que es bien básico de los de los álbumes de foto normales ya creo que no tengo uno ya cortado pero tengo aquí un este como se llama esto un acetato entonces como yo ya sé que mi mi hoyito este que yo le hice es de 2 pulgadas lo que voy a hacer es cortarlo de unas 3 pulgadas 3 por 3 tú pues tienes que ver si le haces ese corte en en cuadrado si se lo haces en como se llama en círculo va a depender de lo que tú quieras y como te digo se lo puedes o no se lo puedes hacer eso ya es a tu gusto déjame guardar esto porque si no y voy a cortar aquí de otros 3 este otras 3 pulgadas entonces ahora necesito ir por mi cinta doble cara dame un segundo mientras vean que aquí tengo todas las decoraciones que vamos a usar ay aquí están déjenme ver si se ve es que como les digo yo hago los 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 videos en un lugar completamente diferente a donde realmente trabajo siempre entonces voy a poner aquí la cinta doble cara voy a empezar por aquí que es donde veo déjenme ver los comentarios dice piluquita no amiga no me muero de frío me lo pasaría dormida porque estaría bajo mil capas la verdad este por eso les digo que a veces no puedo hacer tanta cosa durante diciembre porque a veces hace tanto frío a que yo no salgo digo antes cuando tenía perritas pues no me quedaba de otra tenía que salir sí o sí a caminarlas pero ahora que ya no tengo perritas no suele pasar en los en vivo se me acaba de acabar la cinta doble cara déjenme voy por otra ah mejor les voy a dar otra idea cuando no tienes cinta doble cara porque se te acabó porque no has ido a comprarla y eso no que no te dé este un ataque de pánico te voy a enseñar que puedes hacer bueno entonces vamos a tomar la portada y vamos a tomar el acetato al cual perdón al cual ya le pusimos la cinta doble cara hola Doris bienvenida y miren por eso no me gusta trabajar con la cinta doble cara porque luego me cuesta un montón de trabajo este despegar esto este papelito ay y ya ahorita les voy a empezar a contar de las tradiciones que nosotros seguimos por acá hay unas muy locas y hay unas no tan locas bueno entonces lo que voy a hacer es que voy a pegar este acetato por la parte que va a ser el frente de mi portada ok si algo me creen que las estoy confundiendo me avisen y ya los arreglo como ven aquí nos va a faltar este pedacito en este caso no importaría tanto que no fuera pegado porque no no va a ser una shaker a ver dice no amiga o no ya pero si a ti te da nervios que se vaya a caer o algo entonces puedes tomar cualquier cinta que tengas porque esto no se va a ver y lo puedes pegar como yo lo voy a hacer aquí con microporo esto nadie lo va a notar y puede ser que el microporo por ejemplo si lo vas a hacer para vender te reduzca un poco el gasto porque acuérdate que la cinta doble cara siempre es más cara bueno ya vamos a terminar la portada y entonces que vas a necesitar bueno pues vas a necesitar un papel para para la parte de afuera y un papel para la parte de adentro ¿estás de acuerdo? entonces por eso te digo antes de que sobre todo antes si se te olvidó hacerlo antes de pegar el esta cartulina antes de pegar el el acetato si tienes que hacer tus marquitas para cortarlo por ejemplo aquí yo hice la marquita la corté y pues nada más la pegué aquí para que ustedes vieran el papel completo pero yo ya la tenía cortada como les digo también es para ahorrarnos tiempo y en la parte de afuera le voy a poner esta pieza de papel decorado que me parece muy bonita la verdad pero que como les digo si yo hubiera forrado todo mi este toda mi cartulina con este papel se me iba a a maltratar muchísimo entonces mejor así no se te maltrata este papel está bien bonito la verdad y tú por ejemplo si lo quisieras hacer con dos capas le podrías poner un papel dorado o cualquier papel de espejo y te va a dar un acabado bien lindo ahora déjame ver corazón porque no mi corazón creo que si alguien me puede decirla ahora se lo agradeceré hola amiga dulce y entonces aquí con mucho cuidadito vas a ver que tu papel esté centradito conforme a la ventanita y al marquito que tú le quieres dejar lo puedes voltear para ver que no mira si ves está bien centradito y bueno le vas a pasar tu manita y así te va a quedar súper bien este tipo de papel si quieres usar un pegamento que también sea líquido pero que sea que tengas la punta más delgadita pues te va a quedar incluso mejor y ahora voy a dejar pendiente esta parte porque te voy a dar tres ideas que puedes hacer si tú no tienes si tú no tienes la cinch una idea podría ser que lo hagas con la cinch y te quede como si fuera un cuaderno con espiral la otra puede ser que lo uses con esta herramienta también creo que hay una cinch ay pero deja que salga esta que es para usarla con los discos yo tenía la idea de usarla con los discos la verdad y hacerte un cuadernito con discos pero si tú quieres algo más formalito bueno pues lo vamos a hacer con una este con una con un lomo normal entonces te voy a dar mis tips para cuando yo lo hago con un lomo normal yo aquí ya tengo mi pieza de marcada ahorita te voy a dar las marcas que yo usé pero la verdad es que a veces que te den marcas es horrible porque no te coinciden o no sabes bien como como marcarlas entonces lo que yo hago es que de entrada dejo un cuarto de pulgada o media pulgada por ejemplo aquí lo que tú quieras y luego después de la primer media pulgada que va a ser la que me quede en esta parte de aquí pegadita de mi lomo espérame que ahí voy deja que se vea después de esa media pulgada yo voy a marcar media otra media pulgada y otra media pulgada y le voy a dejar un cuarto de pulgada y así me voy a seguir voy a estar contando media pulgada media pulgada un cuarto de pulgada o en centímetros que te digo aquí es donde va a ser el problema si lo quieres hacer en centímetros porque además yo por ejemplo no tengo esta tabla en centímetros la mía es en pulgadas entonces en centímetros es como centímetro y medio y entonces tendrías que marcar centímetro y medio tres veces y luego esta pequeña este división la tendrías que hacer como de un centímetro porque mira son como siete miles o sea siete partes del centímetro no sé ni cómo se dice discúlpame pero para que te quede aquí esta división tendrías que este medir más o menos eso por eso te digo como mi como mi tabla es en pulgadas pues yo la hago así en pulgadas voy a leer gracias este pero entonces yo les voy a decir cómo son estas medidas ok pero ya les dije cuál es la forma más fácil de hacer entonces es a media pulgada a una a una y media una tres cuartos luego dos y cuarto tres y cuarto y a tres tres y media cuatro y media cuatro y cuarto y luego cuatro tres cuartos cinco y cuarto seis luego seis y media seis tres cuartos siete y cuartos y luego a ocho tres cuartos si las necesitas otra vez vas a necesitar ver otra vez el video porque como te digo es mejor sacarlas irlas sacando poco a poco hola bienita así no importa lo que tú quieras este lo que tú quieras cuántas piezas le tienes que poner o sea por ejemplo cuántos montecitos le tienes que poner porque eso va a depender de las hojas que tú quieras yo la hice de este tamaño porque voy a hacer seis seis páginas pero tú puedes hacer las que tú quieras y luego la idea es que tú vayas pega dejes la primer mitad la primer media pulgada libre y entonces pongas pegamento en la segunda y la pegas con la tercera y aquí vas a saber que ya tienes tu primer como te diré tu primer montañita para la primer página para que le puedas poner embellecedores pues siempre le tienes que dejar este cuarto entonces cuando cuando entiendas el sentido que tiene el hacerlo así es mucho más fácil que tú solita vaya sacando tus medidas si tú dices híjole es que la verdad no sé si este año vaya a necesitar tomar muchísimas fotos bueno entonces te recomiendo que uses la maquinita para hacerlo para hacerlo con discos porque así tú vas a poder ir aumentando cuantas páginas tú quieras yo te estoy enseñando a hacer este mini que es súper sencillo y luego te voy a dar unas ideas para que en caso de que a la mera hora tomes más fotos de las que pensabas lo puedas agrandar y bueno entonces mientras hago esto les voy a contar pues yo llevo yo tengo muchas tradiciones ahí muy mezcladas por parte de mi abuelita mi abuelita era alemana entonces mi abuelita hacía mi abuelita no era muy buena cocinera la que era buena cocinera era mi bisabuelita pero a mí ya no me tocó conocerla pero había así como recetas que había dejado este para la posteridad ¿no? entonces una de esas recetas eran unas galletitas que hacía en casa de mi mamá cuando yo era chica y y también mi abuelita tenía una un belén muy grande yo no sé si se usa en todos los países el poner el belén pero ella tenía un belén muy grande tan grande bueno eran las yo creo que sus figuras eran como de unas 12 pulgadas 12 pulgadas 30 centímetros cada cada figurilla y lo ponía literalmente en una de las salas de su casa o sea en diciembre nadie podía acercarse a esa sala porque todo era como una exposición por así decirlo del belén mira yo aquí ya lo tenía doblado y por eso está tan fácil pero tú te recomiendo que lo te recomiendo que lo que lo dobles primero antes de tratar de pegarlo ah entonces les digo entonces ella tenía ese belén y era como se llama pues toda la historia desde la desde que el ángel va y le dice a la virgen maría que va a tener el niño este cuando van este hacer el censo así todo y tenía obviamente bueno mis tías siempre eran así como muy curiositas y ponían una cascada y con esas bombas para las peceras este pues hacían que funcionara la cascada con agüita y con los los pececitos que más ponían por ejemplo la fogata de los de los pastores le ponían una unas unos foquitos para que se diera como que estuvieran cocinando hacían cuevas bueno era todo ¿no? y lo lo chistoso lo tradicional lo lo que mucha gente a veces no conoce es que en España se usa mucho poner o en algunas zonas de España se usa mucho poner a un monito haciendo del baño se llama el cagón de hecho entonces pues nosotros nos daba mucha risa pero poníamos el cagón en el en el en el nacimiento déjenme ver los comentarios ay muchas gracias por el color de mis uñas les cuento que que me las pinté anoche y ahora en la mañana ya se las están todas despintando porque no como no son de gel son de las normales la verdad es que sí que era bien bonito el el poner el nacimiento y eso y ya luego se ponía el arbolito bueno mira ahora te voy a enseñar un truquito que yo hago yo cuando hago este tipo de encuadrenación lo que hago es que le pongo a esta parte de aquí un poquito de esta cinta y ahorita vas a ver por qué lo hago y con esto la forma si tú quieres podrías pintar estas estas dos este estos dos pedazos y bueno entonces luego ya este pues el niño nunca se ponía ese día ¿no? se ponía hasta el 24 y entonces éramos éramos varios primos en ese entonces y yo era de las chiquitas yo era la segunda más chiquita entonces los chiquitos nos daban la tremenda responsabilidad de que mi abuelita tenía una una mascada de seda así toda fina y toda preciosa y con ella arrullábamos al niño como a las 11 de la noche yo me acuerdo que era eso y ya lo acostaba bueno lo poníamos ahí en el pesebre con su mamá y su papá y llegaban los regalos nosotros siempre abríamos los regalos el 24 y sabíamos perfectamente que eran regalos de mi tía de mi abuelita de mi mamá este yo no no conocía a a Santa Claus o sea Santa Claus no me traía regalos más bien bueno entonces ahora voy a tomar esta pieza esta pieza mide 4 pulgadas y de ancho digo y de alto mide 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 8 y medio 100 centímetros mide pero este lo puedes hacer al ojo también 10 por 22 y entonces aquí yo voy a pegar más o menos centrándola esta pieza que es mi mi lomo y bueno entonces les decía que este ya poníamos al niño cenábamos súper tarde ese día cenábamos súper tarde y nos dábamos los regalos entonces nada de que ay que te trajo Santa Claus pues no nada porque a nosotros nos regalaban la familia ¿no? nos daba la familia el regalo pero eso sí los reyes magos si venían en en este el 6 de enero la familia de mi papá era católica ortodoxa ellos celebran como 16 días después si no mal recuerdo la navidad pero la familia de mi mamá era católica normal entonces celebrábamos así yo la verdad no 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 tengo muchos recuerdos de eso porque siendo muy niña yo perdía toda mi familia y entonces no no me acuerdo este de muchas cosas me acuerdo que bailábamos que comíamos rico en casa de mi mamá se hacía mucho el bacalao el bacalao a la viscaína que yo creo que se conoce en muchos en muchos países espérenme tantito déjenme ver los comentarios hola lina ah mira carmen también era solo de reyes magos este y que más entonces bueno el bacalao a la viscaína que yo creo que toda la gente todos los países conquistados por los españoles yo creo que lo conocen y en México se hacían bueno en mi casa mi mamá hacían pavo hacían mole con romeritos que es una hierbita los romeritos son una hierbita no me piden mucha explicación no los como no me gustan tampoco como el bacalao soy alérgica al pescado y esos romeritos que les digo llevan camarón seco entonces es suficiente para que yo no probara eso hacían pavo me gustaba el pavo y bueno mi abuelita hacía una ensalada este que era tradicional en Alemania con naranja y con pacahuates la verdad como les digo desafortunadamente no tengo muchos recuerdos porque yo dejé de celebrar la navidad de muchos años dice esta Lore que su esposo hace un bacalao suficiente para comer tres días si mi mamá hacía un montón y lo congelaban y no sé cuánto de hecho les voy a contar una anécdota bueno buenísima bueno a mí me parece buenísima un día estaba había un muchacho que me encantaba entonces la verdad que me estaba me estaba este conquistando miren ahora ya que tengo aquí bien pegado esto voy a tratar de centrar esta piececita para pegarla ok esta piececita está un poquito más chiquita que mi lomo ok un momentito porque se le pegó el pegamento tengo que pegarle bien por acá bueno entonces este chico pues estaba queriendo quedar bien conmigo y pues yo también estaba queriendo quedar bien con él y entonces después de las fiestas de navidad y eso un día llega llegan sus papás al trabajo a conocerme y pues nosotros comíamos ahí en la oficina entonces dice la mamá toda linda ay mi hija les traje bacalao y romeritos y yo ay que linda muchas gracias señora toda bella pero yo yo casi siempre llevaba mi comida porque toda la vida me lo pasaba dieta este y entonces ya cuando nos subimos a comer me dice no vas a probar las tortas que ah porque la mamá hizo una torta de bacalao y otra de romeritos y yo no gracias no la como si los romeritos se hacen con mole pero no ni aunque me gusta el mole me los como y entonces no saben que risa porque la verdad no este a mi no me gustan bueno entonces aquí ya le vamos a poner pegamento y bueno yo cuando me casé creí que me había salvado no entonces mi esposo tiene bueno primero les sigo contando y de parte de mi papá pues la familia es libanesa y son este cristianos ortodoxos entonces ellos más bien les digo festejan la navidad ya después de que todo pasó este y nosotros pues comemos tabule pero eso mi mamá realmente festejaba lo de lo de ser árabes en en fin de año en fin de año comíamos tabule comíamos lentejas este quepe quien sabe un poquito de comida árabe pues vas a ver esas comidas cuáles son comíamos falafel que es este garbanzo también que más comíamos comíamos berenjena la berenjena molida es muy típica entre la comida árabe entonces comíamos berenjena comíamos así rollitos de de hoja de parra y los árabes usan mucho el comer carnero entonces comíamos carnero el puerco casi nunca lo comíamos ay si el falafel bueno es de mis platillos favoritos este de hecho yo lo hago en mi casa el falafel muy seguido y el tabule el tabule es como algo súper tradicional en líbano es una ensaladita hagan de cuenta el pico de gallo esa que lleva jitomate este perejil cebolla pero el tabule además lleva un poquito de limón y el ingrediente principal es el trigo y es así como una de las ensaladas más típicas en líbano pero les digo eso era más bien para nosotros para para fin de año y la tradición que mi mamá tenía en fin de año era poner en un platón varias semillas que eran arroz garbanzos frijol trigo este lentejas las lentejas no podían faltar no me acuerdo cuáles eran los siete ingredientes pero siempre los ponía para la abundancia entonces bueno aquí hay que esperarnos un poquito a que pegue bien para luego no tener problemas con que se vaya a despegar por eso aquí me estoy tomando mi tiempo y les sugiero que ustedes también se tomen su tiempo y que le pasen la plegadera por estas hendiduras que hicimos de un cuarto de pulgada para que se aseguren que si quedó bien pegada si ustedes les digo si ustedes quieren hacer un el álbum y tardarse no sé una hora entonces de plano lo que les recomiendo es que usen la cinch que usen los discos o que vayan a la papelería y pidan que que se los que se los como se llaman engargolen y así te vas a ahorrar todo este tiempo de la de la encuadernación aquí también si quieres y te gusta puedes fingirle la lo que es la encuadernación rusa poniéndole una tirita de papel en este caso tendría que ser plateado porque yo estoy usando el plateado como color base no y les juro que ya vamos casi a la mitad ya lo que nos falta es súper rápido y si quieren hacemos solo una parte y lo terminan bueno lo termino después y les muestro fotos para que vean de todas maneras ya lo que viene es súper súper fácil entonces bueno ya tenemos aquí estas piezas que también ya doblamos y les voy a enseñar algo más en estas reglas de encuadernación vienen para para que te quede más parejita esto es para usarlas si las vas a usar por afuera si las vas a usar por afuera le pones esta aquí les voy a hacer un video específico de estas o le puedes poner esta para darte el tamañito que tiene que ir en medio pero cuando lo estás haciendo así como lo estoy haciendo yo que primero tengo que pegar esta mira que no pegó bien y miren estoy viendo que no me pegó bien nada jajaja espérenme tantito porque eso sí esto sí tiene que quedarle súper bien pegado y aquí le voy a exagerar un poco en el pegamento pero esto sí les recomiendo y no sé por qué no pegó pero a esto sí les recomiendo que le pongan muchísima atención si esto no les queda entonces no van a tener un buen resultado al final miren después de tanta masajera que le di entonces bueno vamos a volver a repetir lo mismo tenganme un poquito de paciencia con eso dice Lore que es fan del cordero y el fan de la fe a mí el cordero no tanto sí da hambre a mí saben que me encanta hay una cosa que se llama yairo que yo no sé si los conozcan el yairo es este pan pita pan pita es el pan árabe y le ponen así el cordero pero el cordero lo ponen este cocinado como el pastor riquísimo y luego le ponen así lechuga jitomate y le ponen este aquí le estoy quitando un poquito de el pegamento que se me salió por eso son buenas estas gomas también es algo que les recomiendo y ahora voy a volver a hacer rápidamente lo de la pasada de la de la plegadera y bueno con la cantidad de pegamento que tiene ahorita pues seguramente ahora sí ya quedó mira aquí me salió un poquito de pegamento entonces lo voy a quitar con mi uña me lo puedo embarrar en la mano y luego ahorita que está fresco le paso rápido la la goma también les voy a dar un consejo no abusen de la goma y bueno mira este este exactamente no va a ser el más el más perfecto porque como les digo como estoy lejos no veo perfectamente pero bueno entonces ya que tienen esto así lo vamos a pegar primero lo vamos a pegar en esta pieza que es la pieza de enfrente ok y como va a ir por dentro lo que necesitamos es que quede exactito entonces por eso no necesitamos estas encuadernación para hacer este tipo de encuadernación entonces le voy a poner pegamento y ya vamos a ir prácticamente a lo divertido se los prometo y bueno entonces bueno de las tradiciones que ahora sigo y luego me encantaría leer algo de las de ustedes es que mi esposo como les digo tiene una parte italiana la parte de su mamá son sicilianos aquí en Nueva York mi esposo es de Nueva York miren aquí les tiene que quedar pegadito espero que lo estén viendo bien les tiene que quedar bien pegadito y dense su tiempo para que pegue lo mejor posible entonces digo ellos son sicilianos entonces ellos se acostumbran el día 8 que es el día de la el día de la concepción se supone que en muchas casas ponen el arbolito de Navidad se supone que esa es la fecha su abuelita de mi esposo lo ponía el día 8 pero ponía un árbol artificial nosotros siempre poníamos árbol árbol natural pero les voy a decir la verdad es que a mi me da mucho miedo los incendios porque ya se incendió por aquí y y por otro lado como el clima es tan seco más bien como tienes que tener la calefacción todo el tiempo eso hace que el clima de las casas sea muy seco entonces el arbolito se seca rapidísimo entonces no lo puedes poner con tanta antelación entonces cuando yo ponía arbolito lo ponía el 18 de diciembre y me parecía lo más ridículo del mundo tengo que confesarlo porque eh y me duraba bien poquito bueno miren aquí ya tengo yo la otra forrada la otra pieza forrada y entonces voy a hacer lo mismo voy a pegar aquí para que me quede ya bien y bueno entonces este pero aquí algo de las tradiciones que se usan aquí es eh hay un duende de peluche que lo venden en todas las tiendas en diciembre te lo empiezan a vender un poquito antes de diciembre y se supone que el duende hace travesuras entonces si tú adornas con el duende pues el duende un día aparece en la cocina otro día aparece en el baño este se supone que hace travesuras entonces tienes el pretexto de comerte un chocolate y echarle la culpa al duende porque le pones la la este envoltura del duende digo del chocolate al duende como que él se lo comió miren aquí también tenemos que pegarlo bien derechito y bien pegadito hola Isabel hola Maggie y hola Rocío Ayala entonces este mucha gente juega con eso del del este mira ve que te quede perfecto que te quede bien de este lado y que te quede bien de este lado para para saber que tu que tu álbum no está chueco si hay que hacer un movimiento pues lo haces de una vez ahorita que está fresco y bueno algunas cosas ya nada más se las voy a ir explicando para que no se haga super largo este tutorial no se preocupen bueno una vez que ya pegaste esto y que ya está bien puedes pegar por afuera la parte de atrás y ahí ya te va a quedar por enfrente y por atrás después les voy a subir fotos no te preocupen y y ahora sí también ya vamos a poder pegar esta parte de adelante que nos va a cubrir y que nosotros ya le habíamos hecho la la portada y a ver algo está pasando que no confina miren que pasó que hice pues fíjense que no me queda y no sé por qué pasó supongo que la corté al revés fíjense miren ciertamente la corté no oh my god bueno miren para resolver este problema yo lo que voy a hacer y no lo voy a hacer ahorita porque voy a tener que volver a medir todo y demás lo que voy a hacer es que con esta que me queda aquí le voy a hacer la marquita con mi dedo porque fíjense que hasta lo probé déjenme decirle que hasta lo probé ay se me caen los colores y yo creo que lo que me pasó fue que a la hora de que la corté la corté igual a esta pues no ay que hice yo no tengo ni la manera de que se lo que hice pero bueno si te pasa lo mismo y estás así como que ching tengo que apurarme este que voy a hacer bueno puedes poner aquí de antemano una foto o un adorno o algo que diga feliz navidad vamos a hacerlo así para que para que vean que todo tiene solución porque tampoco es que hay que nos vamos a amargar y y no eh tampoco el chiste es que lo disfrutes y que lo y que lo goces y que veas que si te llega a pasar esto eh no pasa nada de hecho nosotros las que nos estamos organizando para darles los este los tutoriales eh nos pusimos catrascas que significa que te puedes equivocar que puedes hacer río mira le puedes poner de una vez una imagen así espero que se vea perfecto y después le pones aquí esta pieza que como les digo yo creo que es lo que yo voy a tener que hacer para terminarlo bien pero quiero que lo vean quiero que lo vean y yo al ratito eh ya lo arreglo y así nos quedaría esta parte ok déjenme leer sus comentarios no se rían de mi si yo creo que fue el duende la verdad el duende es bastante chistoso la otra cosa que se usa mucho es que hacen una fiesta y todo mundo se pone un suéter de navidad que por lo general son re feos los suéteres de navidad y el que es más feo es el más popular y les ponen foquitos y y le ponen todo bueno si eso lo vamos a bueno bueno aquí eso ya se los expliqué y cuando tome la foto pues ya se los enseño son es más de una vez lo voy a hacer aunque me quede eh la parte de atrás pendiente y eh que más les voy a decir en la familia de mi esposo la tradición es es reunirse déjenme ver si hay otra otra este que me sirva más no creo que esa es la más bonita déjenme lo intento con esto no esa es la que va a quedar este en la familia de mi esposo lo que hacen es que el se reúnen por ahí el 18 de diciembre y ahí ponen este el arbolito entonces nadie lo pone solo ellos este se unen con familia con amigos con todo mundo y varias gentes hacen eso ya a mi me ha tocado ir a varios lugares en donde en donde tienes que ir a ayudar a poner el arbolito mira así va a quedar yo creo que quedó bonito con todo y que me equivoqué algunas de ustedes saben que ay que a veces me pongo súper súper intensa cuando me equivoco pero pero ya no ya no va a volver a pasar y perdonen aquí el botadero entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a poner esta pieza si tú dijeras híjole me equivoqué ya no tengo este más papel y ya lo usé y eso ahorita te voy a dar una solución que puedes poner y voy a pegar este este lo corté de seis con es seis y medio menos un cuarto pulgada déjame ver cuánto es porque lo que yo quería es que apenas si se viera estos filitos mira es una dos y tres este y tres cuartos de pulgada creo que si se dice así tres tres octavos de pulgada para que me quede súper bien y te digo aquí pues esto se va a cubrir si tú quieres puedes ponerle aquí la tirita plateada para que parezca que es este la encuadernación rusa ahora les prometo que vamos a terminar aquí me equivocé ya todo el mundo se dio cuenta que me equivocé que puedes hacer aquí puedes ponerle una una franja de papel contrastante puede ser plateado podría ser por ejemplo este lo haces un poquito más grande una pulgada más grande le cortas media pulgada no le cortas le doblas media pulgada de cada lado y haces una banda y la pegas justo antes de pegar la parte de atrás yo lo voy a hacer así y se las voy a enseñar para que vean cómo quedó la otra cosa que podrías hacer porque también puede ser válida y te la quiero te quiero decir para que para que no este te agobies demasiado es que puedes tomar el pedacito de papel que cortaste y pegarlo lo más perfecto que puedas y difícilmente se va a notar y si tú ves que se nota pues aquí le pones una tarjetita y se acabó o sea imagínate que tienes esto aquí y le puedes poner la tarjeta acá y puedes disimular perfectamente el error ahora voy a pegar una de las hojas para que veas cómo se hace y después te voy a dar los tips para la decoración y pues ya con eso terminaríamos el tutorial bueno y vamos a decorar la portada bueno aquí ya tenemos nuestras hojas ¿no? entonces vas a tomar si siempre hay una solución para las catrascas hola yo creo que ella es Marcela que está entrando entonces bueno vamos a pegar la hoja lo que vamos a hacer aquí es que tenemos que pegar esta pieza dentro de nuestro sobre por eso el sobre tiene que ir abierto de los dos lados yo lo hice ligeramente más pequeño o sea esta la hice un poquito más pequeña que las 6 pulgadas para no tener problemas si a ti te queda exactita le puedes cortar aquí unos triangulitos y así ya te va a quedar bien entonces voy a poner la primera no quiero que se haga aburrido y y bueno mientras la pego les sigo contando otra de las tradiciones que tienen aquí que esa yo no me la sabía es que me parece que es el día 13 de diciembre si no me recuerdo que se supone que ya iban los ángeles a digo los reyes magos ya iban a Belén y se encontraron una viejita entonces esa viejita pues ya les dio las instrucciones y todo para que fueran a Belén en italiano tiene un nombre especial yo la conozco como la bruja porque es la traducción del nombre de esa señora y entonces se supone que los reyes magos la invitan a ir con ellos a Belén y la señora este les dice que no pero después se arrepiente y cuando se arrepiente compra unos calcetines los llena de dulces y se los da a los niños para que por si uno de ellos es Jesús entonces esa tradición también la sigue la familia de mi esposo compran los los calcetines y los llenan de dulces y este y pues ya te los da miren como ven aquí si tú la pegas así y luego luego la acuestas tienes el éxito asegurado porque se va a crear una mini distancia es muy difícil que la vean ahorita porque tanto el papel de base como la tarjeta o el sobre este es blanco pero necesitas muy poquito y lo único que vas a hacer es cuando la pegues luego luego acuéstala voy a pegar otra para que no quede duda y ya las otras ya las voy a pegar este yo sola y les enseño el resultado del álbum yo creo que hoy por la luz y eso me va a dar tiempo de enseñarles el álbum y ya mañana les hago uno de esos videitos de tiktok enseñando el álbum para que se den más cuenta de cómo queda porque pues no los quiero tener aquí entretenidas tanto tiempo vean si era Marcela que entró entonces bueno aquí voy a pegar mi segunda hoja centrándola y luego cuando ya la oprimo y eso lo que te recomiendo es que luego luego la acuestes para que puedas tú ponerla en la misma que te quede bien centradita con la que está abajo espero que se vea esta parte mira si luego luego la acuestas te va a quedar bien la la página o sea no te va a quedar chueca a eso me refiero entonces tienes que darte tu tiempo que pegue bien y mira aquí la moví entonces hay que regresarla a su lugar un poquito para que cuando tú abras el álbum se vea esta parte pareja si no lo haces así luego cuando abres el álbum te pueden quedar así pero aquí le estoy exagerando pero bueno así vas a pegar todas las páginas y ahora te voy a enseñar de qué forma puedes hacer que este álbum sea más grande bueno antes que nada te voy a decir a esta parte de aquí le vamos a pegar otro pedacito de papel para tapar el lomo yo la verdad es que no lo corté porque creí que iba a ser mucho más rápido el en vivo pero no lo es entonces aquí le vas a poner un pedacito de papel y si quieres le puedes poner un eyelet y le puedes colgar un algo y aquí ya te va a quedar súper chulo este lomo le puedes incluso poner un domo por ahí tengo un video en mi youtube en donde te enseño a poner el domo que es muy fácil y ahí puedes hacer como tú quieras ¿no? ahora ¿qué pasa si bueno ya terminaste el el álbum? aquí lo puedes dejar súper sencillo le podrías poner aquí una tarjeta con que diga navidad este 2022 o le podríamos poner también unas nochebuenas eso es lo que yo quiero hacer ponerle aquí unas nochebuenas y ponerle unas unas de estas diecots que tengo y aquí yo siempre les digo anímense a que si un diecote viene de cierta manera y a ti te sirve de otra lo hagas mira por ejemplo yo creo que si le ponemos estos aquí yo estos si te fijas no están completamente pintados aquí déjalo si lo ves ahí yo lo que hago es que con estas tintas medio les doy una pasadita espérenme tantito como estas dos entonces haz de cuenta el diecote completo es este ajá está así entonces para que me sea a mi más fácil lo voy a cortar de aquí y primero le pongo el rosita en estas bolitas ni siquiera me me complico mucho como ves esta nada más tiene una bolita y luego con el verde pues ya le doy a todo ¿no? un poquito yo creo que cuando le dejas ese poquito de blanco se ve mucho más lindo no sé qué opinen ustedes déjenme saber si les gusta así no te preocupes Ale puedes ver la repetición bueno no sé cuánto llevamos creo que llevamos un buen rato chicos este entonces miren lo ideal sería que fueras acomodando aquí le vas acomodando acá obviamente si necesitas cortar pues cortas donde necesitas acuérdense hay muchas chicas que no se animan a cortar sus troqueles pero lo pueden hacer perfectamente y puedes poner ya sea una o miren yo aquí había echado más de estas aquí podrían podrían poner tres como ustedes gusten a mí personalmente me parece que una es suficiente déjenme poner miren podrían poner las tres y pues aquí va a quedar bien los arbolitos realmente no no afectaron tanto no afectó tanto el error déjenme ver los comentarios entonces bueno si les gusta así le pueden dejar así si les gusta con menos le pueden poner menos eso pues como les digo va a ser al gusto de cada quien ok esto como también para no para no aburrirlas y porque pues ya saben cómo se hace miren también le pueden poner de estas esta es una otro troquel más grandecito y queda re bonito la verdad para hacer estas usé este troquel si me lo traje este troquel que es súper súper este práctico este me lo regaló mi amiga Katia es de Cisix y queda bien bonita la la noche buena miren viene así y es una bolsita entonces este yo lo uso mucho pero pues tú puedes conseguir cualquier otro troquel estas son de Alúa si no mal recuerdo y estas son de una de Lora Bailora antigüita bueno suponiendo que ya terminaste tu álbum tienes seis páginas y te faltan páginas que vas a hacer dios necesitas ponerle más hojas bueno opción uno puedes tomar una página o una una cartulina de que mira cinco tres cuartos por unos cinco y medio y puedes hacer lo siguiente déjame ver si aquí tengo una cartulina no se ve que abría bueno vamos a usar esta imagínate que esa tiene esas medidas lo que haces es que la puedes poner aquí en este sobre y le puedes poner una para jalarla le puedes poner un listón la puedes hacer un poquito más larga o aquí le puedes hacer una perforación de media luna para que sepan que ahí tienes una una tarjeta y aquí puedes poner más tarjetas la solución dos para más tarjetas ay me encantará ver el tuyo este mirtala si si le haces una shaker pues también te quedaría padre hacer la shaker aquí incluso ahorita ya que lo terminaste perfectamente se le puede hacer una shaker aunque la shaker quede por arriba pero de cualquier manera tú ya tienes decorado esta parte por abajo o sea que te quedaría padrísimo hacer una shaker en dos niveles bueno imagínate que dices ay tengo voy a hacer un desplegable chiquito y necesito espacio en mi en mi hoja entonces puedes tomar una de tus hojas yo en este caso ya tenía elegida esta nada más que déjame checar que la está que vaya a estar bien pegada y que no me vaya a equivocar porque eso sí hay cosas que luego no se pueden arreglar esta tendría que ir así así esta tiene que ir así espérame tantito te los voy a enseñar miren aquí llevamos esta entonces la que corresponde es esta luego vendrían estas luego vendría esta que tiene que ser así más bien espérame vendría esta entonces aquí o incluso en esta si hay que poner más espacio puedes tomar una pieza de cartulina que mira más largo si esta mide 6 esta mide 7 le marcas en media pulgada de cada lado le pegas aquí haces un un bolsillo y luego con el mismo papel le puedes poner este la decoración ya sea que le pongas en este lado que es contrastante o sería más o la puedes poner así esta te marca una división porque además aquí está más chiquito el diseño y pues aquí tú puedes meter fotos que que te sobren o que puedas poner más grandes pero si dices no voy a hacer otra cosa tengo que poner algo como se llama algo con movimiento yo te voy a dar mi opinión en las cosas con movimiento la verdad es que a veces la gente es muy tiene manitas de estómago esa es la verdad y cuando tú les pones algo con mucho movimiento puede ser que le dejen el mini algún a los niños y que te lo rompan entonces si tú tienes ese problema que dices ay no yo no quiero hacer algo y que me lo vayan a romper yo te recomiendo que no este que no le pongas mucho movimiento a un mini algo ahora aquí estás viendo que yo estoy tratando de emparejar el ya me llené de cosas perdónenme estoy tratando de emparejar el el diseño y creo que este es el diseño como va bueno te voy a enseñar un desplegable que tú lo vas a tener listo para cuando lo necesites no necesariamente se lo tienes que poner este ahorita si la colección la colección pues donde vendan cosas de recolección porque como les digo las venden en otros países miren van a necesitar para hacer esta este desplegable que vamos a hacer van a necesitar una pieza que yo en mi caso la hice de cuatro y media por cinco y media obviamente tiene que ser un poquito más pequeña de seis por seis que es nuestro álbum y de esta vas a cortar dos y la vas a marcar a media pulgada si la haces en centímetros esta mide once y medio más o menos por catorce entonces de esta vas a necesitar dos la vas a marcar a media pulgada y aquí le vas a cortar unas puntitas esto lo vas a hacer en estas dos este lo vas a tener listo este papel como si te puedes dar cuenta ninguno de los papeles que yo usé antes tiene este diseño y por qué pues porque lo vas a poder poner en cualquier hoja y no vas a necesitar que sea exactamente el mismo diseño ahora vas a tomar un papel que mide doce por doce como es este y lo vas a partir en cuatro pulgadas y fíjate que tu diseño vaya quedando bien de los dos de los dos lados que sea continuo vas a tomar esta parte de en medio y vas a pegar una de las piezas si tú quieres redondear puedes redondearlo y vamos a pegar por atrás les juro que ya casi acabamos pero es que ahora por primera vez si me animé a darles un este un tutorial un poquito más grandecito entonces vas a ver que miden más o menos lo mismo ligeramente más pequeñita pero no te preocupes y veo los comentarios creo que llevamos apenas una hora hola Marta y ahora voy a pegar el siguiente del otro lado ves así si no llegarás a usar este este desplegable en este álbum por alguna razón pues no hay ningún problema porque como te lo voy a enseñar lo vas a poder usar en cualquier lado ahora vas a necesitar dos imanes de preferencia el más chiquito que te encuentres déjame voy por mis imanes estos imanes la verdad es que lo que tienen es que son súper poderosos espero que no se me hayan ido muchas a comer yo creo que es la hora de la comida vas a tomar el imáncito y otro imáncito ves se pegan porque son súper súper potentes vas a tomar un poquito de cinta de esta que te digo que yo uso la de micropor y vas a separar estos y le vas a poner un poquito de la cinta doble cara y deja ver si se pegan si se pegan y esta se la vas a poner como por aquí y luego vas a tomar otro pedacito de de esta cinta se lo vas a poner a esta mira creo que es mejor primero hacerlo al revés lo hice al revés perdónenme les digo que los nervios este lo vamos a pegar en esta parte por adentro y lo tienes que pegar del lado que está pegado a esta parte ahora si ya que está pegado vamos a ver si cierra como lo pegué al revés nada más lo cambio mira ahí solito él va a agarrar su este su posición y tú ya nada más le pones ¿no? entonces ahora para cubrir esto vamos a tomar este papel que ya tenemos listo les juro les juro que ya vamos a acabar ahorita pero esta es la manera en que tú puedes tener listo tu diario ya solo para ponerle las fotos si no quieres ponerle fotos pues le pones este a lo mejor diecots que tengas o simplemente solo le escribes ahí algún mensajito algún algún pensamiento que tú tengas de navidad te lo puedes poner perfectamente aquí lo que quiero es que me quede lo más centradito posible obviamente te va a quedar aquí un marquito pero déjenme arreglar el marquito porque quiero que me quede ¿saben cuál es mi problema cuando hago los tutoriales? que yo creo que me queden perfectos y a veces haciéndolos así de lejos no quedan tan perfectos pero ya casi terminamos creo que aquí se ve mucho mejor entonces tú aquí le puedes poner fotos le puedes poner este algún mensaje a lo mejor ese año pues te costó mucho trabajo imprimir las fotos entonces hay veces que se pueden imprimir en casa y las puedes imprimir chiquitas para que te quepan perfecto pero si no tienes este las fotos si quieres poner un pensamiento o a lo mejor quieres poner las tarjetitas que le pone a uno a los regalos ya ven que luego dice de para y le ponen un mensajito y a lo mejor una te gustó mucho pues ya la guardas y la pegas aquí entonces les digo aquí quiero que me quede bien porque no quiero tener que deshacer nada aquí ya quedó bien y ahora yo para la parte de afuera escogí este papel que me parece súper chulo y ya ustedes también con calma pueden pueden esparcir mejor el pegamento pueden usar el pegamento seco que la verdad es que a mí es el que más me gusta para estas cosas pero ahora decidí usar el taqui en todo mira cuando abres tu primer parte pues está así y luego tengo esta para la otra parte entonces espero que les guste les digo no quise terminar todo el álbum aquí para no tenerlas aquí mil horas porque creo que cuando vamos teniendo ratitos es cuando trabajamos y es una hora es una hora un poco difícil porque yo sé que hay que dar de comer a los niños hay que este limpiar la cocina y no van a estar aquí pegados mil años ¿verdad? pero lo que sí te puedo decir es que una vez que ya tengas este desplegable si le tienes que aumentar espacio a tu álbum o a tu December Daily y tienes esta hoja aquí pues ya nada más lo pegas lo puedes pegar chuequito o lo puedes pegar bien aquí casualmente combina esta casualmente combina esta hoja de los pinitos con las esferas porque aquí también hay esferas pero no necesariamente la tienes que poner ahí ¿no? y cuando ya lo pegues bien pues aquí vas a poner poder poner más fotos y te queda tu desplegable listo para cuando lo necesites si al final dices ay no es que yo no quiero este pegarlo pero ya tenías tu tu bolsillo pues ahí en el bolsillo también te puede quedar y una de las cosas que ya te quiero dar y es el último consejo que te voy a dar porque después te digo te voy a enseñar fotos de cómo quedó el álbum es que cuando no tienes muchas fotos puedes hacer estos marquitos que son como de polar mira este es un usaje de alúa que mide dos y medio por un poquito más de dos tres cuartos pero tú lo puedes hacer recortas un rectángulo y luego si eres buena con el cúter le recortas un cuadro con el cúter y si no y tienes un troquel chiquito le puedes recortar el cuadrito ay déjame que se volvió a mover esto entonces lo que puedes hacer con esto después es que también si ya usaste de estas hojitas en tu portada puedes repetir el diseño poniéndole una una de estas este vamos a suponer que usáramos esto y solo quieres poner en especial una foto perdón o un pensamiento entonces tú puedes poner así tu marquito decorar en tu hojita porque a lo mejor ese día realmente llevas una semana que no sales de tu casa y puedes poner un pensamiento como que bonita es la navidad que bien me siento o la familia es lo que nos hace felices lo que tú quieras bueno espero que les haya gustado este tutorial sé que no lo terminamos aquí pero como les digo no quiero aburrirlas es la idea principal si tú lo quieres hacer te recomiendo que pienses bien si tú crees que vas a tener más fotos entonces hazlo engargolado o hazlo con los discos para que no tengas que agregar hojas que no te falten hojas pero si crees que no vas a tener muchas fotos entonces pues hazlo así como como hicimos este y trata de meter esas esas fotos extras con los detallitos que que yo te di les agradezco mucho que que hayan estado aquí espero les haya gustado si tienen si alguna de ustedes hace su interpretación muchas gracias Carmen y muchas gracias Kari si alguna cree que quiere hacer su interpretación voy a subir la foto en el en la página y ustedes en los comentarios pueden este pues pueden dejar sus sus como se llama sus interpretaciones todavía no sabemos si habrá un premio al final si habrá yo creo que tendría que ser digital pero todavía no es muy seguro no tenemos patrocinadores para este evento lo que queremos realmente es que se diviertan que la pasen bonito que empiecen a crear para navidad y pues nada les agradezco que hayan estado ahí yo también les mando un abrazo muy fuerte Carmen a todas no solo a ti Carmen gracias por haberme acompañado y nos vemos muy pronto mañana una sorpresa mañana le toca a Ninoshka entonces espero que la acompañen en el video de ayer les decía yo tengo a 10 de 3 invitadas en total vamos a hacer 11 las que les las que les estemos este brindando un tutorial también me perdonen pero vean como se va bajando el teléfono miren esto si es de risa lo pongo ahí y solito el teléfono se va este se va bajando yo creo que ya tiene está cansado también así que les mando un beso los que no han comido coman rico y nos vemos muy pronto bye bye y feliz navidad les quiero mucho bye 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 y